¡Buenas amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy con el fontanero en casa vamos a unir dos tramos de tubería de plomo. El plomo ya es un material de suso que no se instala, simplemente existe en instalaciones ya muy viejas, tanto para los desagües como inclusive para el agua de boca. Deberíamos retirarlo, pero bueno, hay que hacer una reforma y muchas veces pues no se quiere. Vamos a ver cómo unimos dos tramos, dos tramos que hemos tenido que cortar por diferentes motivos, como por ejemplo un atasco, cuando no es factible el realizar la reparación de otro modo. Tenemos que cortar el tubo para hacer algún tipo de reparación y hay que unirlo. Esta unión va a ser, digámoslo así, una unión casera, una unión que es eficiente, pero no utiliza otro tipo de piezas que yo considero que son más adecuadas. Es como, puedo decirlo así, una unión in extremis, que no nos cabe otra solución que hacerlo así. Lo podéis hacer vosotros y lo puede hacer cualquiera y podéis estar seguros que va a quedar muy bien. Un profesional supongo que lo haría de otra forma, pero bueno, nosotros, vosotros no sois profesionales y necesitáis algún tipo de solución para ese momento. Vamos a verlo porque es muy sencillo. Tenemos ya nuestra tubería de plomo cortada. Lo hemos cortado por una zona limpia, por una zona que está en perfecto estado, ya que el plomo suele deteriorarse fácilmente y evidentemente cuando hay huellas, hay marcas, ahí no vamos a poder realizar una buena unión. Por lo tanto, los cortes siempre buscamos una zona que esté en perfecto estado. Vamos a necesitar unas bridas, unas bridas fuertes. Y también dos trozos de cámara, de bicicleta. Todo el mundo tiene esto por casa y si no lo tiene nadie, pues raro sería. Los trozos son aproximadamente de 12 centímetros o 15, y cuanto más se ciña el diámetro de nuestra cámara a nuestra tubería, pues mucho mejor. Lo que tenemos que hacer es embutir estos dos trozos. Uno es el que va a sellar y el otro es de seguridad. Vamos a embutirlo. Yo embuto primero uno. Lo dejo un poquito así, fuera, y ahora el siguiente. Lo metemos a tope. Evidentemente, en un techo no vamos a poder trabajar tan fácilmente, pero bueno, así veis lo que hay que hacer, sea donde sea, en el techo, o sea en el suelo, o sea en la pared, en cualquier sitio. Hay que embutir los dos trocitos de cámara. Bien, ya tenemos casi todo embutido. Y ahora, evidentemente, lo que tenemos que hacer es embutir la otra zona, la otra parte de nuestra tubería de plomo. Un poquito a poco, adentro, que vaya entrando. Ya está, ¿lo veis? Ya hemos metido la pieza que hay interior y ahora la superior. Ya tenemos esta unión. Ahora, evidentemente, hay que sellarla. ¿Y cómo la sellamos? Con las bridas. Una por aquí. La otra por aquí. Y seguridad. Y si queréis poner tres, ponemos tres. Y si queréis poner seis, ponemos seis. Esto es seguridad. Ahora, esta unión no nos va a dar fuga. No es una unión, por decirlo así, que haría un profesional, porque un profesional utilizaría otras piezas. Pero, bueno, en muchos pueblos no tenéis mucho material donde escoger. Y tenemos que intentar, pues, apañárnosla. Ya está la unión. ¿Veis? Evidentemente cortaríamos el exceso de brida. Y ya está. Hemos hecho la unión perfecta. Dos trocitos de cámara, sellados con bridas. Y aquí no va a fallar nada. Bueno, ya habéis visto cómo hemos unido dos tuberías de plomo de un modo casero. Insisto, esto no son las reglas del buen hacer. Esto no es lo que yo haría como profesional. Pero en ocasiones sí que me ha ocurrido que no hay piezas, que es una urgencia. Y lo que tenemos que hacer es dar servicio inmediato. Y luego ya, si el cliente lo quiere, volvemos en otro momento y hacemos a cuello perfectamente. ¿Vale? Y nada más. Espero que os haya ayudado este vídeo, que yo creo que sí, porque sé que en muchas ocasiones tenemos que hacer cosas parecidas. Y si os ha gustado, pues, un like. Y si queréis seguir manteniendoos informados de lo que vamos bajando, pues nada, os pediría que os suscribierais, ¿vale? Venga, hasta otra. ¡Suscríbete al canal!